Oye, qué padre el jueguito de fútbol, ¿no? Chacho, ¿cómo qué padre? Se dice chévere. Ya comenzaron de nuevo. Ves, pasa a mí una gaseosa también. ¿Gaseosa? ¿Querás decir soda? No, refresco. Wait, 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 ya. Una Coca-Cola. Ándale. Ya nos entendemos. Salud. Salud. Oye, mire, flaco, nos va a dejar la guagua. ¿La guagua? ¿Tú la mueres? Es el camión. No, no, es un bus. No, el camión, es el bus. Guagua. Guagua.